Ahí la tenemos, cuarto ejemplar, perdón Ánimo Conejo, ánimo Conejo Le alcanzó a caer por ahí la vueltecita Y a lo cortito le pega ese lazo Cruzadito, amárrese, amárrese Porque se vea el lazo cabecera, amárrele Amárrele al moro Ánimo con la vueltecita Amárrese, amárrese Ahí le viene José Ahí los tenemos Alegres y atrobidos Formándose ahí la cuadrilla Sigue suelto el ejemplar A ir levantando por ahí la riata Los mismos caprales, los mismos ganaderos Ánimo, ánimo, amárrele Conejo Amárrele porque lo dejas sin socio Amárrese Ahora sí Anda poquito largo Si se pudiera recortar todavía sería mejor Pero a como se le se sienta Así que se juega ese ejemplar Patilla colorada Una sola hasta Señora su jabalí La milpa me está comiendo Anoche lo fui a agarrar La colita y va moviendo Señora su jabalí La milpa me está comiendo Ahí los tenemos Anoche lo fui a agarrar Nuestros amigos de caballo Amárrese en ese moro La colita y va moviendo Ánimo, conejo Ánimo, conejo No le haga confianza No porque sean suyos Lucia reza casi se acababa Pero ahí el suéter Mordiéndose las uñas Háblenle ese moro Háblenle porque ahí le viene Ya está ella se quiere aventar el ruedo para verle tiempo y quitarle por ella. El aire estaba aquí ya, porque dice que le echa seguido alimento a ese moro que siga saliendo adelante. Mírala, ahí le viene, háblele, y en la segunda vuelta, déjale, háblele al moro. No le haga condensa porque es la que a veces, es la que nos traiciona, amárrese, ahí está. El borrego se cayó al pasar por el panteón, en la muerte le gritó, ven conmigo, cachetón. Al instante se paró, lo empezó a correr, el borrego fue y le dijo que la muerte habló con él. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Mírala, ahí le queda aire por allá un moro. Y a la vaquilla igualmente, lo cual no abre todavía el hocico, eso quiere decir que todavía carga aire. Y todavía trae con queso para darle otra beltecita al moro. Ánimo. ¡Ale, sepa, medio ruedo! Así merito. Amárrese. Ahora sí. ¡Ánimo, ánimo, no me lo vayas a bajar si en la vuelta no alcanzó! ¡Juéguese la riota! ¡Zapatíla y bonito, bonito, bonito! ¡Qué chula! ¡Ánimo, ánimo, pialadores! Como que no quiere muy bien ceder, parecía que cayó el piel. Se alcanzó a salir, Edgar, nada más un cuerpo trasero. ¡Alcanzó a quedar! Conmigo Cachetón, al instante se paró, la muerte va a correr, el borrego fue el hijo, que la muerte habló con él, no puede ser, le decía la borrena, la muerte va a correr, que el borrego se cayera el borrego Cachetón. Se los juro por llorar, que pase por el panteón, y la muerte me gritó, ven conmigo Cachetón, no puede ser, le decía la borrego Cachetón, que el borrego se cayera el borrego Cachetón, se los juro por llorar, que pase por el panteón, Y otra vez estos amigos de caballo, vamos viendo y buscando la forma, como lograr pegarle un pialecito, amarre ese conejo para que le se de lado, pero ya los compañeros, ya que estaba aquí ya salido con ganas, y vaya que queriendo embestir al cabecero, se alcanzó un poquito largo Gil, tratando de buscar el piale, pero se alcanzó un poco largo. Sonejo, ya sea uno, otro, uno, otro, dale si quieres aire y al moro, que siga la jugada, con el otro cabecero, Para que haga reír el moro, ya que lo requieren, ya que hagan lucir con un piel, para que cierre bien la jugada, ánimo, ánimo Gil, denle salida al Colorado, Cuaco, 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 les decía que todavía cargaba aire, esta vaquilla colorada, no abre el hocico, lo cual se le ve, que carga bastante aire, y todavía puede despegar, ábrele al cuaco colorado Gil, ábrele al cuaco colorado, se les decía, vaya vaquilla, Que me toque vandalino, al sol, dale con ganas, y aún no abre el hocico, todavía le queda bastante aire, bastante respiración, al pasito, ahí nomás, ahora sí, que aladores, déjense venir, ánimo conejo, no vayas a bajar el otro socio, ánimo Edgar, ánimo Edgar. Casi, casi le cae el pial, paso al paso, ahí nomás, Ánimo, pialadores, a ver José, que se vea que están ahí en Portugal, eras de caballo, Que me los aguacate, ahora acá los amigos portugueses, Están admirados y reconociéndose de tu trabajo, ya que te había caído ese buen pial, ahora sí Mario, una media, 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 se alcanza a salir, el otro cuarto trasero, parecía que estaba el pial bien puesto, pero por ahí esa rieta sigue siendo un poco de estorbo, y nada más un cuarto trasero logró quedar, ¡Ánimo! ¡Ahí le viene Gil! ¡Ánimo Edgar! Vaya que estaba aquí, y ahora sí ya comienza por ahí a abrir el hocico, y alcanza por ahí a agarrar respiraciones, a los besos caperales, tarde un poco, pero sin sueño, ya que la tarde se prestaba para estar bien a gusto con un chocolate, al tequila también, está apropiada, para decir saludos, amarre ese cabecero, ¡Ánimo Gil! ¡Ánimo Gil! ¡Ájale se alcanzó a ir! Ya casi casi se les cumple el tiempo mis amigos de caballo, vamos revisando dos minutos más, por jugar, ¡Ánimo Conejo! Sigue por ahí suelta esta vaquilla, esperando, a ver si se ha recuperado por ahí ese buen lazo, buen lazo cabecero, luciendo por ahí ese cuaco colorado, ¡Ánimo Mario! ¡Ánimo Caperal! ¡Ánimo Caperal! ¡Háganse el kit entre ustedes mismos! ¡A ver si se logra recuperar el lazo cabecero! ¡Con la misma reata Conejo, a ver si se logra recuperar! ¡Logra levantar por ahí la mota! ¡La mota de la reata! Tal parece ser que está recuperada, vamos viendo a ver si alguno de los de caballo por ahí, agarra por ahí ese lazo cabecero, se hace cargo de seguir cabeceando este ejemplar. ¡Ánimo! ¡Ájale! ¡Ahora sí! ¡Vámosle pasando por ahí el de caballo, para que él se haga cargo de seguir comandando esta jugada con ese buen lazo cabecero, amarrándose, ¡ahora sí! ¡Asegurando el cabecero y vamos viendo y esperándola el turno de los de! ¡A caballo por aquí, que se vengan estos amigos pialadores a hacer lucir la jugada con un bonito pial! ¡Ánimo José! Últimas oportunidades, si no la vaquilla se irá, un minuto más mis amigos de caballo, si no la jugada, tal parece ser que le pasamos por ahí el lazo a los amigos caporales, ojalá y logre caer por ahí el pial. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo Conejo! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Media nada más! Tal parece que era el pial, pero no. Vamos viendo y trabajando la caporales. Tal parece ser que casi el tiempo se ha cumplido. ¡No, bueno! Esperando, última oportunidad, última pasadita, si no la vaquilla se va. ¡Vaya no nomás! ¡Qué berigero le hemos despegado! ¡Jálese! ¡Era bueno Mario! ¡Era bueno Mario! ¡Era bueno Mario! ¡Todavía! ¡Todavía trae los cuartos traseros dentro! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Pero trabaja en la caporales! ¡Ni modo! ¡Estaba buenísimo! ¡Le había caído ese buen berigero lucido! ¡Cubriéndole y cuadrándole por ahí! ¡Bien cobijado en los cuartos traseros! ¡Por ahí los cijares! ¡O como se le conocen los cuadriles! ¡Ahora sí los cuadriles! ¡O como se le conocen los cuadriles!